Eres una copia Sabes enamorarme, tu mirada indistreta, has sabido cautivarme Tu juventud endulza, lo amargo de mis años, tú has hecho que realice el más caro de mis sueños Un cariño como tú, un cariño como tú, es lo que yo necesitaba Un cariño como tú, un cariño como tú, lo que a mi vida le faltaba Un cariño como tú, un cariño como tú, es lo que yo le pedí al cielo Un cariño como tú, un cariño como tú, hoy de alegría me desvelo Eres una coqueta, sabes de tu hermosura Sabes que te fascina darle cuerda a mi locura Dicen que estás jugando y yo me he preguntado ¿Quién diablos les ha dicho que jugar es un pecado? Un cariño como tú, un cariño como tú, es lo que yo necesitaba Un cariño como tú, un cariño como tú, lo que a mi vida le faltaba Un cariño como tú, un cariño como tú, es lo que yo le pedí al cielo Un cariño como tú, un cariño como tú, hoy de alegría me desvelo